Música Caminos de Oportunidades es un programa que nace del seno de la gobernación del Cauca liderado por la Secretaría de Infraestructura donde se pretende rescatar las comunidades, sus juntas de acción comunal y sus aso comunales, importantes organizaciones que nos apoyan en esta actividad el objetivo que tiene el programa es mantener las vías a cargo del departamento las vías secundarias con trabajo mancomunado directamente con nuestra gente el programa Caminos de Oportunidades hace presencia en 33 municipios que tienen vías departamentales es decir, hacemos presencia en el 100% a nivel departamental atendemos 1.877 kilómetros de vías primero decir que el programa viene funcionando desde el año 2013 en sus inicios pues encontramos que las juntas de acción comunal prácticamente eran de papel no estaban funcionando o muy poca participación tenían entonces el departamento del Cauca empezó a hacer un apoyo técnico un apoyo administrativo para legalizarlas en primera instancia para poder firmar los convenios desde el año 2013 empezamos a funcionar con estas juntas y ha sido tan importante este proyecto que hemos podido visibilizar a las juntas de acción comunal ya son un referente en sus comunidades, ya son un referente a nivel departamental y de hecho hemos sacado muchos líderes sociales bueno, la Minga tiene como objetivo dos principalmente uno, abarcar los 26 kilómetros de la vía en el tema de mantenimiento lo que es rocería, un poco de limpieza, bacheo y segundo, pues tener una cohesión social hoy nos acompañan las comunidades de toda la zona de influencia de la vía desde San Pedro, donde estamos en este momentico y también nos acompaña la fuerza pública la policía nacional está haciendo importante presencia también la empresa de aseo de aquí de Santander de Quilichado se ha vinculado en el momento pues con algo de rocería nos van a facilitar todo lo que es las bolsas para reciclaje que salga el día de hoy los municipios se hacen partícipes en primera pues con la intención de firmar el convenio hacen más que todo un aporte en especie nos prestan sus instalaciones donde podemos llegar e instalar nuestros aso comunales y donde pueden hacer algún tipo de gestión el programa Caminos de Oportunidades se financia 100% con recursos propios del departamento esto es algo de resaltar y de promocionar ante la comunidad porque es el departamento netamente quien pone la plata para financiar este proyecto más o menos al año el proyecto nos cuesta el departamento 11 mil millones de pesos que son puestos directamente por la gobernación del Cauca la mujer caucana desempeña un papel muy importante en el programa Caminos de Oportunidades tiene un puesto privilegiado ¿por qué? porque se vincula en una buena proporción tenemos una muy buena cantidad de mujeres vinculadas al programa y no solamente para desempeñar actividades de cocina como muchos pensarían por el contrario son las lideresas las que ponen el orden y además son las que cogen machete, buggy, pica y se van al terreno y desarrollan esta importante actividad parejo con los hombres la zona de alrededor de unos 180 kilómetros toda la zona norte de la zona que estoy encargado y la vía que estamos trabajando el día de hoy son 26 kilómetros los trabajos consisten en hacer mantenimiento rutinario lo que es limpieza de cunetas limpieza de alcantarillas hacer el tema de rocería y hacer reparaciones de obras menores como son algunos muros muros en gaviones muros en tierra son obras menores básicamente lo más importante de la labor que estamos realizando es para que haya un buen drenaje para que el agua cuando llueva el agua llueva pues se pueda escurrir fácilmente a través de las cunetas y a las alcantarillas y así se dure más los trabajos que se realicen yo creo que esta es una experiencia que la misma comunidad nos comenta la misma comunidad yo creo que en este día de hoy les puede comentar como era antes de que el programa llegara acá los trayectos se demoraban entre 3-4 horas en este momento se están demorando una hora entonces el ahorro en tiempo el ahorro en recursos en combustible para los vehículos el ahorro en el desgaste de los vehículos es muy significativo y eso la misma comunidad lo ha sentido y por eso tenemos el apoyo tan grande el día de hoy en esta actividad las iniciativas que tenemos principalmente tenemos la reforestación de las fuentes hídricas a través de la instalación de veros transitorios con las instituciones educativas juntas de acción comunal y jornadas de reciclaje que estamos realizando en 33 municipios y en todas las influencias de las vías que tenemos a cargo pues dentro del programa de caminos de oportunidades se creó el componente de gestión ambiental básicamente con un fin sensibilizar y capacitar a las comunidades que tomen conciencia de que el medio ambiente es un factor muy importante entre las comunidades porque el medio ambiente es la relación entre hombre y naturaleza si la naturaleza se ve afectada obviamente las comunidades y las personas se van a ver afectadas ya es hora de que las comunidades se concienticen y se pongan una mano en el corazón enfocando a la conservación de las fuentes hídricas a mantener nuestro ambiente sano y que las futuras generaciones gocen del ambiente sano es un cambio abismal antes por ejemplo de aquí a Santander nos echábamos casi una hora son 14 kilómetros más o menos después de que vino el programa empezamos nosotros a salir a trabajar de hecho nosotros antes lo hacíamos manteníamos la vía ya vino el departamento nos apoyó con camino de oportunidades y ya ahora en 15 minutos estamos llegando a Santander sin ningún problema es un programa que en este momento a la comunidad nos ha beneficiado y nos ha beneficiado en varios sentidos por ejemplo que se le está dando trabajo a la misma comunidad de acá o sea mano de obra no calificada y aparte de eso pues nos favorece a nosotros también porque hay una vía en buen estado para poder sacar nuestros productos porque pues acá la mayoría es agrícola la producción agrícola y entonces pues si hay una buena vía pues tenemos como sacar nuestros productos hacia el municipio de Santander hemos visto cambios porque mucho la comunidad ha colaborado con el limpiamiento de las carreteras, de las vías y pues las chivas que pasan pues hemos tenido más espacio para transportarlas No, pues me parecen muy importantes y me parece la gente muy unida me parece la gente que todo lo que hacen lo hacen en unión me parece muy importante mantener la vía muy bien y no hay tanto hueco se puede transitar tranquilamente no hay peligro de nada Pues me parece muy bien porque pues son oportunidades tanto para la comunidad tanto para uno como persona porque uno se beneficia pues de un de algo pues que le sirve a uno para la familia porque pues de todas maneras acá en el campo el trabajo es como pues escaso pero pues con esta oportunidad que nosotros tenemos es algo muy bien para las familias pues de nosotros como ahorita que estamos trabajando nos beneficia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!